Hola a todos, hoy quiero contarles que tengo unos invitados muy especiales porque les quiero hacer una prueba de ortografía y esta es la primera prueba de ortografía con youtubers, hoy estoy con Daniel y Daniela del canal de youtube Daniel y Daniela ¿Qué hacen ustedes en el canal de youtube? Daniel, no entiendo, viajar ¿Viajar? Prácticamente viajar Sí, pues nosotros estamos subiendo contenido de nuestros viajes que hacemos y consejos para que las demás personas también puedan hacer lo que estamos haciendo incluyendo si llegamos a algún país a trabajar, pues subimos consejos de cómo llegar a trabajar en los países a donde vayamos Así que si ustedes quieren viajar o desean viajar por el mundo y tienen dudas vayan al canal de youtube de Daniel y Daniela porque aparte de que ya viajaron parte de Colombia, ahorita están en Europa Bueno, vamos a empezar la prueba de ortografía pero no pueden hacer trampa y por eso yo estoy aquí de de árbitro porque van a escribir al tiempo la palabra que yo les diga y no pueden hacer trampa y yo les voy calificando entonces empezamos, me salgo del plano y empiezan Daniel y Daniela les digo las palabras y no pueden mirar para el lado por favor mirando el tablero Daniel es el equipo verde, Daniela es el equipo azul ¿Quién va a ganar? El equipo azul Listo, la primera palabra es Volteese hacia allá Ya, sé cómo me tocó porque me lo conozco La primera palabra es decisión Bueno, voy a calificar ya esta palabra que escribieron Daniel y Daniela y fue la palabra decisión Pónganme aquí en los comentarios cómo la escribirían ustedes Cuidado, no me voy a borrar nada a Daniel porque es que Daniela es inquieto Sí, me quedó terrible Vamos a calificar de una vez Pónganme en los comentarios cómo se escribe la palabra decisión mientras califico Daniela Mal Correcto Mal La siguiente palabra es obvio Obvio, micro mío, obvio Quietos, quietos, quietos Bueno, ahí está la palabra obvio Creo que está muy fácil esa Pero lamentablemente A los dos les quedó bien La siguiente palabra que van a escribir es Consciente Quietos, Daniel y Daniela Porque vamos a mirar la palabra consciente Y ahora sí, lamentablemente... ¿Nos quedó mal? Sabía que había algo raro. Le puedo explicar algo rápidamente. Resulta que la palabra conciencia se puede escribir SC y también solamente con C. Pero resulta que como adjetivo consciente solamente existe la palabra con SC. No existe la palabra consciente con C. Ay, con razón. Justamente yo cuando la pensé dije conciencia, consciente y ahí fue cuando escribí así. Yo acabé de colocar más de sí. La siguiente palabra es inherente. Inherente. Quietos. Inherente, Daniela. No tape. Inherente. Pues resulta que lamentablemente... Inherente, está compuesto por un prefijo in y la otra parte herente que viene de herencia. Eso tiene que ser herencia. Se me cayó el reno. Punto para Daniel. La última palabra para los cinco puntos es... Ojo. Ojo. No. No. Sí. Les voy a decir una palabra y ustedes la van a escribir en el tiempo. Es un verbo. Y ustedes la van a escribir en el tiempo que yo les pido. ¿Listo? Entonces. En la palabra o el verbo que ustedes van a poner en pasado es satisfacer para la primera persona o si han pasado yo. 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 No, 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 no. Daniela. Yo seguía toda la esperanza de usted y de Daniela. Por favor, mi chulito. Aquí está la palabra. Pues resulta que, lamentablemente, el verbo satisfacer se conjuga como el verbo hacer. No se preocupe, Daniela, porque esta es de las dudas más frecuentes que hay. O sea, no hay ningún problema por eso. El verbo satisfacer se conjuga como el verbo hacer, o sea que en el pasado yo digo yo hice. Por lo tanto, yo... Satisfacer. Más insatisable. Satisfacer. ¿Ah, sí que obvio? ¡Ah, no! A Daniela le quedó bien. A Daniela le quedó bien. Aquí tenemos uno, dos, tres puntos. ¡Excelente! Daniel con tres puntos y yo pensaba que Daniela iba a ganar y me llevo esta sorpresa. O sea, no es que no pensara que usted fuera a ganar, es que creo que... Yo también pensé que me hagan. Siempre creí que Daniela tenía mejor ortografía. Por lo tanto, el ganador en esta batalla es... ¡Daniel! Detrás de ustedes van a encontrar una frase o una oración. A esta oración le falta una palabra. Esa palabra es ¿por qué? Ya pueden responder. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? Ah, le falta una palabra. ¿Qué es por qué? La palabra es ¿por qué? No entiendo. Listo. Mirando al frente, quieticos. No entiendo el por qué de su impuntualidad. Sí, me faltó tilde. No, ya perdió. Y pensé que iba con todo a ponerle la tilde porque hasta le tapó a Daniela para que no viera. Miren cómo son de buenas las revanchas porque aquí a Daniela le quedó mal. Esta segunda partida la ganó Daniela. Bueno, por eso finalizamos para que nosotros nos cuquemos que esto es de un aprendizaje continuo. No pasa nada si tenemos mala ortografía, no pasa nada si cometemos errores. Todos los días aprendemos e incluso la profe Mónica aprende todos los días porque para poder hacer un video yo tengo que aprender. Entonces, felicitaciones a Daniel y a Daniela y por favor sigan las redes sociales de Daniela y Daniela porque ellos están viajando por todas partes y contándole al mundo entero lo que están haciendo porque son un par de aventureros. Hagamos una cosa, en el último video que tienen Daniela y Daniela en su canal, coméntenle que por favor lean el diccionario, que lean bastante, que deben tener buena ortografía para que ellos sepan que ustedes van de este video. Nos vemos en una próxima prueba de ortografía con otros youtubers. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Adiós! Dijo Daniela, ¡Chao! ¡Sí! Dijo Daniela, ¡Chao! Dijo Daniela, ¡Chao! Gracias.